Para aprovechar la llegada de tres cruceros en los muelles de la zona sur de la isla, prestadores de servicios náuticos están retornando de nuevo al resguardo marítimo de la caleta, señaló el representante Fernan Salazar. Dijo que están trabajando a marchas forzadas para que las 70 embarcaciones que fueron sacadas sean regresadas al mar para que puedan trabajar, ya que en las últimas semanas les ha ido mal por las inclemencias del tiempo. De preservar nuestro patrimonio, de cuidarlo, sacarlo, un poco hasta acelerar la situación, pero logramos excelentemente en el beneficio de que todos los que están acá estén resguardados, saldo blanco. ¿Hay turismo? ¿Se espera la llegada de turismo para este fin de semana? Estamos ahorita recibiendo tres cruceros, y de esos tres cruceros, pues entonces vamos a ver quiénes están dispuestos a dar el tour cuántico. Para Canal 10, Jorge Cui, Máquenes, Iván Maldonado.